A ritmo de fiesta, se celebró la culminación de la Copa Alba Santa Ana. Personas de diferentes partes del departamento asistieron a la cancha de la finca Procavia. Bueno, para nosotros, alegría estar aquí en el departamento de Santa Ana, en la cuarta Copa Alba, donde ha participado más de 1.800 equipos, más de 29.000 deportistas, tanto hombres como mujeres, y que hoy estamos aquí con mucha alegría finalizando en Santa Ana. Ha sido una fiebre de Copa Alba decirles, hay muchos municipios incluso que organizaron su propia mini Copa Alba, es decir, armaron torneos de 20, 30, 40 equipos y crearon su propia Copa Alba. Nosotros contentos de contribuir a una cultura de prevención. En el fútbol femenino, el campeón fue el representativo de San Antonio Pajonal, al imponerse 1 por 0 al de Santa Rosa, Huachipilín. En la rama masculina, el Bellavista de Santa Ana doblegó dos goles por cero al Barcelona, el mojón de San Antonio Pajonal. Bueno, contentos, hemos finalizado la Copa Alba hoy, sin mayor problema, eso es prueba que cuando a los chicos se les da la oportunidad, se les da el esparcimiento, rinden y rinden bien, hemos visto un excelente partido, prácticamente bien jugado, y bueno, ha ganado el mejor y ha ganado Bellavista, uno de los equipos mejores, por supuesto, de Santa Ana. Estamos felices porque empezamos, cuando empezamos nadie nos tenía fe, toda la gente en la colonia nos critica porque quedamos en la calle o algo, pero aquí le estamos demostrando que también podemos hacer algo, que es el fútbol. Nosotros cargamos bastante jóvenes, menos de 18 años, yo creo que eso les ayuda bastante a ellos porque van con otras cosas, ya pensando en otras cosas, pero enfocarse en el estudio y en el fútbol a la vez. Pues para nosotros significa mucho, primeramente darle gracias a Dios y segundamente a ustedes, por haber creado este torneo, que nos ha ayudado bastante y yo creo que a muchos municipios. Meses de ardua disputa y entrega llegaron a su final. La Copa Alba llevó alegría, diversión y entretenimiento a la familia del departamento de Santa Ana. En el evento estuvo el máximo representante del fútbol nacional, Jorge El Mágico González. Luis Banegas, ATV Noticias.